En este caso, el Senador de la Nación, el Senador Roberto Basualdo. ¿Cómo le va, Senador? ¿Cómo está? Bien, gracias, muy bien. Y felicitarte por el programa. Lo importante es que, bueno, poder recorrer los pasillos de todas las legislaturas para conocer el trabajo del legislador, que a veces es el que menos se conoce. Senador, Ley de Emprendedores, un proyecto que usted ha venido trabajando mucho. Bueno, Ley de Emprendedores es un sueño que tenemos todos los que trabajamos en la Comisión Pymes de hace muchos años. Es transversal, no es una cuestión de colores políticos, sino todos los que trabajamos en la Comisión hemos ido tratando de presentar un proyecto de emprendedores. Hemos escuchado mucho a los emprendedores, a universitarios que se dedican a especialistas en emprendedorismo, a emprendedores que han tenido éxito, a emprendedores que no han tenido tanto éxito y a emprendedores que fracasaron el intento de ser emprendedor. Se votó una ley por unanimidad en el Senado, una ley que era de mi autoría, pero esta ley es superadora totalmente. ¿Por qué? Cuando escuchamos de todos estos cuatro años que me he venido visitando, es decir, escuchando a diferentes emprendedores, ¿cuál era la problemática que tenía? La problemática que tenía es que cuando tenían que hacer una SRL, en el trámite burocrático quedaban. Una SRL en Argentina, el promedio de alrededor de 70, 80, hasta 90 días en algunas provincias. Y bueno, en algunos países se podía hacer hasta mediodía, que se hacía por internet. Bueno, nosotros hemos hecho una sociedad de acciones simplificadas, que se puede hacer en 24 horas. Después tendrá que tener las habilitaciones correspondientes de acuerdo al rubro. Pero se puede hacer la sociedad en 24 horas. El grave problema también que tenía, más allá de la burocracia, que muchos quedaban en el intento de hacer los trámites, era el capital. Bueno, esta ley se llama Ley de Aporte al Capital de Emprendedorismo, de los emprendedores. En esta ley, el gobierno nacional hace un fondo, que es Fondec, que es donde va a distribuir parte del fondo de Sevilla, y parte que va a poner el gobierno, a reservar 800 millones de pesos para proyectos de emprendedores. Los proyectos de emprendedores tienen que ir avalados por la Comisión Nacional de Valores, quiere decir que el proyecto es viable, porque hay muchos que puedan tener un proyecto, pero no es viable. Bueno, si es viable, el Estado va a aportar. Y aparte, con un ingrediente muy bueno, que las empresas, el 10% del resultado de apagar del impuesto a ganancias, bueno, usted ese 10% lo puede desgravar hasta el 75% en 5 años. Y si es sana de favor, está el 85% del proyecto que usted desgrave. Y hasta en 5 años. Con esto va a venir un aporte muy grande, van a venir muchos emprendedores, se va a recaudar mucho más. El, teóricamente, ese 10% que se deja de recaudar, se recauda mucho más con el emprendimiento que va a empezar a funcionar, y fundamentalmente la generación de puestos de trabajo. Se calcula que en 4 años estaríamos generando, por nuestros nuevos emprendimientos, estos emprendimientos que van a tener ayuda desde el gobierno nacional y las agravaciones positivas, generar 44.000 puestos de trabajo. Y un superávit fiscal, tanto descontando el beneficio que pueden tener, o la agravación, más el beneficio, y aumentando el beneficio que van a tener estos nuevos emprendimientos funcionando, va a tener un superávit de 1.300 millones de pesos en 4 años. No es mucho, ¿no es cierto? Pero lo importante es que el Estado no pierde ganas, poco pero gana, pero lo fundamental, los 44.000 puestos de trabajo que vamos a tener, que de la única manera que vamos a vencer la pobreza es generar trabajo. Roberto, ¿esto se va a tratar la semana que viene? Si Dios quiere, este miércoles no, si no el miércoles 29 se va a tratar. Bueno, esperemos que entiendan. En general están todos de acuerdo, en particular algunos creen que a la provincia les va a llegar menos. Yo estoy convencido de que a las provincias les van a llegar más. El estudio que hemos hecho, de la comisión junto con la gente del ministerio, es que vamos a recaudar más, no es que vamos a recaudar menos. Si el gobierno nacional se aumenta en las arcas, por lo tanto las provincias van a aumentar las arcas también. Y aparte de eso, la generación de puestos de trabajo es fundamental. Senador Basualdo, ¿a fin de año se vence el mandato? Se lo vence nuestro mandato, como se venden mandatos de otros 24 senadores de 8 provincias. Bueno, nosotros más que nada estamos trabajando, no pensando más en el año que viene, sino pensando en este año. Solucionar el problema. Es decir, cada vez que hablamos en una reunión, decimos, tenemos este problema, bueno, a ver, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo bajamos el costo argentino para estar más competitivo? ¿Cómo podemos generar más trabajo? Bueno, gracias a Dios, se creó en la comisión que presidió yo, pudimos tratar a la IPIME, que soñamos todos los legisladores. Economías regionales, ¿no? Presidió la comisión de PIME, Economía Regional y Economía Social. Pero, ¿qué era lo fundamental? Que siempre había un montón de proyectos de diferentes legisladores, y nunca se podían tratar. Ahora el gobierno recolectó todos los proyectos de diferentes legisladores, hizo un proyecto, lo mandó a diputado, diputado la mejoró, el Senado la aprobó por unanimidad la ley PIME, estamos en la ley PIME, con un crédito de ahora para las PIME, que también ha salido la semana pasada, de 5.000 millones, con tasas preferenciales del 11 al 15%, con la nueva estímulo que hay para el procrear, 60.000 millones de pesos más que van a estar en la calle, que es en la parte privada, con un blanqueo súper exitoso. El éxito del blanqueo fue gracias a la confianza que han recuperado Argentina en las instituciones. Se va a extender un poco el blanqueo, ¿no? Pero, más allá que no se extienda, son más de 100.000 millones que se han blanqueado. La otra blanqueo era más favorable y se blanquearon 5.000. ¿Por qué se blanquearon 100.000? Por la confianza, y la confianza da el respeto a las instituciones, respeto a la justicia, respeto al Poder Legislativo y el Ejecutivo haciendo las cosas seriamente, respetando, teniendo nuevamente un termómetro como es el INDEC. Entonces, que ya nadie puede discutir el INDEC, a usted le puede gustar lo que dice o no el INDEC, pero lo que dice todos coincidimos que es cierto. Senador Basualdo, le agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias a ustedes y éxito en el programa. Acá hay un lugarcito, en los pasillos legislativos. En los pasillos legislativos y es muy bueno que todos los legisladores podamos hablar y que ustedes transmitan lo que hace un legislador porque a veces cree, ah, legisladores, no, legisladores trabajan, a los legisladores le damos la herramienta al Poder Ejecutivo para que pueda trabajar mejor.